Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias con Vanessa Urrego. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tele Santa Fe Noticias. Gracias por seguirnos para estar bien informados. Comenzamos con los titulares de los hechos más relevantes ocurridos durante esta semana en Santa Fe de Antioquia y municipios vecinos. Bienvenidos. Titulares en Tele Santa Fe Noticias. Aprobar un proyecto para construir 60 viviendas en Santa Fe de Antioquia. Gerente del Hospital y Alcalde Saulo Armando Rivera hicieron pública la entrega del tomógrafo. No al aborto y no a la eutanasia fueron los principales mensajes enviados en la Marcha por la Vida. Desde la Oficina de Turismo se ejecutan estrategias para promover los servicios que se prestan en el municipio. En Regionales, Sabana Larga continúa en calamidad municipal por el represamiento del río Cauca. Gobernador de Antioquia dio más de 7 mil millones de pesos en el municipio de Cañas Gordas para la ejecución de acueductos y alcantarillados. En Económicas, por desconocimiento o por temor, pocas personas compran por internet en Santa Fe de Antioquia. En Deportes, Club de Vehículos Jeep recorrió la arquitectura y la naturaleza de la ciudad madre. En Entretenimiento y Cultura, personas expresaron ante los micrófonos de Tele Santa Fe cuál es el profesor que más recuerdan y cuáles son sus razones. En Santa Fe de Antioquia, una dulce propuesta llegó a cautivar los paladares santafereños. Una dulce manera de compartir y regalar postres y café dulce candelaria. Encuéntranos en la calle 10 al frente del restaurante Portón del Parque a una cuadra del parque principal o llámanos al 853-1297 o al 350-642-5408. Postres y café dulce candelaria. Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias con Vanessa Urrego. 60 viviendas nuevas se construirán en Santa Fe de Antioquia gracias a un proyecto presentado por la Administración Municipal. El alcalde Saulo Armando Rivera anunció que 60 familias de Santa Fe de Antioquia que llevan años esperando cumplir el sueño de tener vivienda propia, en pocos días este se les hará realidad. Esa noticia hoy sí la puedo decir con certeza, con seguridad, de que en julio y agosto del año entrante las familias están recibiendo sus casas. Y no cualquier casa, no es casa muy planeada, sin problemas porque está toda la financiación, todos los recursos. Ya es un hecho, tenemos la plata en el banco, se va a pasar la plata a la fiduciaria, viva va a ser el ejecutor. No debemos tener ningún tropiezo para que se inicie esa construcción, es una muy buena noticia. Efectivamente este proyecto de vivienda se está financiando con recursos de regalías. Desde que inició la Administración del doctor Saulo retomamos un proyecto en un lote en el sector de Las Lomitas, en el Llano de Bolívar. Efectivamente allí la Administración anterior había plantado una construcción de vivienda y cuando llegamos encontramos con que no había sido efectivo, ya que el convenio con Viva se había anulado, se había cancelado. Según el mandatario, este proyecto que ahora se llamará Barrio Nuevo, se construirá en el sector Las Lomitas del barrio Llano de Bolívar y cumple con todos los requerimientos para iniciar en pocos días las obras. Aprovechar para decirle a esas familias que había que tener un poco de paciencia, que gracias a Dios lo logramos, que ofrecemos disculpas por todo el atraso, pero que no es culpa de nosotros, se nos presentó por múltiples situaciones. El sistema de regalías tiene muchos requisitos, además por los antecedentes que habían pasado en otras administraciones. Recuerden que muchos proyectos se han frustrado, no solamente en Santa Fe, sino en toda Colombia. El sistema de regalías cambió y tiene mayor exigencia, mayores requisitos y por eso no querían jugársela y evitar que esto fracasara. Hoy nosotros que hemos pasado por la OCAD, por las mesas técnicas, por Viva, en reuniones en la gobernación, en reuniones en todas partes, hoy podemos decirle a los beneficiarios que van a tener su casa y que valió la pena esperar y que van a tener su casa con todas las de la ley, se les va a entregar completamente. Se realizaron nuevos diseños, se dispusieron de tres edificios, de cinco pisos, con ya 20 apartamentos cada uno. Después de tanta espera, algunos beneficiarios ven que por fin la meta de tener vivienda se les va a cumplir. Por más de 15 años estuve en ese proyecto y ya feliz porque parece que ahora sí se va a dar inicio a esta gran obra. Todos los beneficiarios estábamos pagando arriendo, pagando la plata que prestamos para adquirir el proyecto, pero estamos felices, esperemos y confiamos en Dios, que Dios permita que sí se dé, porque realmente la necesidad de una vivienda es lo más necesario de un ser humano. Según el secretario de Planeación, construir este proyecto cuesta más de 3.800 millones de pesos, donde regalías aporta más de 2.000 millones y cada familia beneficiaria aporta más de 7 millones de pesos. Según lo planeado por la Administración Municipal, el proyecto podría comenzarse a ejecutar en el próximo mes de julio. Ya fue inaugurado el tomógrafo con el que cuenta el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Este importante equipo para realizar diagnósticos con fotografías viene funcionando desde hace varios meses. Desde el mes de abril llegó al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia un tomógrafo. Este equipo tecnológico con el que se hacen diagnósticos por medio de fotografías se inauguró el pasado viernes 25 de mayo, en convenio con el Instituto Neurológico de Colombia. Además del tomógrafo, la alianza estratégica con el Instituto Neurológico de Colombia pretende ampliar el portafolio de servicios de la institución y es así como previa concertación con el Instituto Neurológico iniciaremos con consulta en neuropsicología, neurología, neurocirugía, estudios de sueño, electroencefalogramas y otros. Vamos a ampliar nuestro portafolio de servicios en el tema de neurología de la mano de la asociación que tenemos en este momento con el Instituto Neurológico. Con el tomógrafo se han logrado realizar importantes procedimientos con los pacientes. Tiene múltiples beneficios para la comunidad, es una imagen diagnóstica de mediana alta complejidad, el cual va a ayudar a definir conducta por parte de los médicos tratantes. Tenemos la oferta de TAC de cráneo, de columna, abdomen, tórax y extremidades, además de UroTACs, el cual nos va a permitir diagnosticar acertadamente diferentes tipos de patologías. Desde el mes de abril, que está en funcionamiento, se han podido realizar 158 estudios a pacientes del régimen subsidiado. Sencillamente es de orgullo para Santa Fe de Antioquia contar con un servicio de tomografía que no solamente cubre las necesidades de los de Santa Fe de Antioquia, sino de todos los conciudadanos que de muchas partes de la misma vecindad vienen a necesitar del servicio. La idea es seguir avanzando con equipos como este que facilitan la atención de los pacientes. En Santa Fe de Antioquia también se realizó la Marcha por la Vida. Los asistentes apoyaron la vida ante cualquier circunstancia y le dijeron no al aborto y a la eutanasia. Varias instituciones de Santa Fe de Antioquia se unieron a la Marcha Nacional por la Vida. Esta marcha se hizo en varias ciudades de Colombia el sábado 5 de mayo. Aquí la pudimos realizar en el día de hoy con la presencia de un grupo significativo de personas, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, de las instituciones educativas, del SENA, nuestro seminario mayor, algunos sacerdotes, la alcaldía municipal, bienestar familiar, madres gestantes. Aunque en algunas partes del mundo la eutanasia y el aborto son permitidos bajo ciertas circunstancias, la Iglesia Católica tiene una seria oposición frente a estos temas y frente a otros que tienen que ver con la condición humana. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Hemos de respetar la vida y por ello hemos clamado y he invitado a que no se apruebe o no se acepte de ninguna manera el aborto, ni la eutanasia, ni ninguna de estas cosas que ofenden y que realmente son irrespeto a la vida. Como también condiciones de vida de muchas personas que realmente representan un irrespeto, como es por ejemplo condiciones degradantes en las cárceles, condiciones degradantes en las cárceles para las personas, igualmente que no tengan unas condiciones de vivienda dignas. Todo esto hay que rechazarlo porque en el fondo es una falta de respeto a la vida. No al aborto, de que somos pro vida, que no podemos decidir por un niño o por alguna circunstancia que esté pasando una madre, no puede tomar una decisión a tan a la ligera, hay que respetar la vida. Yo estoy en contra del aborto, me considero una mujer pro vida porque amo la vida. Esta marcha quiere hacer eco en la población para que hechos que ocurrieron en el pasado, como el del bebé arrojado en una bolsa y un feto encontrado en la planta de aguas residuales del municipio, no vuelvan a ocurrir. Turistas y habitantes de Santa Fe de Antioquia podrán encontrar en la oficina de turismo los diferentes servicios turísticos que ofrece la ciudad madre del departamento. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente de Santa Fe de Antioquia, se ejecutan diferentes proyectos, como este nuevo mapa turístico, que permite que el visitante ubique casi de manera inmediata la cantidad de puntos y servicios que hay en la ciudad madre. Dentro del mapa se pueden encontrar diferentes descripciones del que visitar, del que hacer en Santa Fe de Antioquia, como también la parte de la identidad cultural, gastronómica y demás, sitios de interés turísticos. Aparte de eso, van a encontrar las zonas de parqueo, sitios de interés, diferentes horarios, la ubicación de otros servicios que complementan la estadía de un turista, como cajeros, centros hospitalarios, transportes y prestadores de servicios turísticos. Desde este punto de información turística, se hacen diversas estrategias para promover el mercado de las frutas y las artesanías. La oficina de turismo hemos dispuesto de una vitrina para promocionar y dar a conocer los diferentes productos autóctonos que tenemos acá en Santa Fe de Antioquia, en donde los turistas pueden verlos y poder incentivarlos a que hagan una compra de productos locales, para así apoyar el desarrollo económico de las familias de Santa Fe de Antioquia y promocionar el destino cultural acá en Santa Fe de Antioquia. Se les recuerda a las personas que el Centro de Información Turística del municipio está ubicado en el primer piso de la alcaldía. Vamos a una primera pausa, pero no se despeguen de Tele Santa Fe, porque ya volvemos con información regional sobre Cañas Gordas y Sabana Larga. Ya regresamos. Caramba, el maño celular. Ya sé dónde lo puede llevar. Llévelo a Julián Cel, que allá trabajan rápido y es económico. Julián Cel te ofrece servicio de reparación especializada de celulares con técnicos con 12 años de experiencia, venta de celulares, estuches para todos los gustos, baterías, cargadores, audífonos y todos los accesorios que necesites. Búscanos en la calle 13, número 950, en la variante Terminal de Transporte. Atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Aprovecha nuestro servicio domicilio. Recuerda, en Julián Cel lo encuentras todo. Mercado de las frutas, dulces, artesanías y comidas tradicionales en Santa Fe de Antioquia. Un lugar con cultura y tradición cargada de mucho sabor. Visítanos. Celebra en el Olimpo tus fechas especiales con deliciosos helados, asados y comidas a la carta. Ven y disfruten familia, 853-4514. En el Centro Comercial El Paso encontrarás almacenes que ofrecen Variedad en accesorios, ropa e implementos para el hogar. La ropa más bonita para niños y adultos, ropa interior, lociones y mucho más. Diseño y fabricación de vestuarios, anchetas, desayunos sorpresas y mucho más. Un lugar para descansar con deliciosos cocteles, música y micheladas. Servicio de peluquería, extensión de pestañas en seda, alisados progresivos y mucho más. Uñas acrílicas, semipermanentes, manicure y pedicure tradicional. Calzados y accesorios para que luzcas divina. Deliciosos helados los miércoles 2x1. Contratación de artistas nacionales, locales y de Yo me llamo. Alquiler de salón para toda ocasión, silletería, sonido y decoración. Hospedaje con desayuno, habitaciones con aire, televisión, nevera y baño privado. Visítanos. Gracias por seguir con nosotros. Continúa la emergencia en el municipio de Sabana Larga a causa del inesperado suceso con el proyecto Hidroituango. El represamiento del río Cauca ya tapó un puente que comunicaba a tres poblaciones y los habitantes del sector siguen llegando de manera desplazada al parque de dicho municipio. Estas fotografías permiten observar cuál era el nivel del río Cauca en el pasado mes de abril y cómo en el mes de mayo, después del represamiento ocasionado por las obras en Hidroituango, el río subía hasta tapar este puente. El nivel del río en estos momentos ya tapó la única vía de acceso que había desde las comunidades de Teque y Unipicá, que era el puente de La Garrucha, más conocido como el puente del río Cauca. Está totalmente tapado. En estos momentos está el cuerpo de bomberos en el lugar porque desde la semana pasada que evidenciamos que el puente no iba a cubrir las aguas totalmente, mucha gente de Sabana Larga salió como de turista a tomar esfuerzos y a mirar por última vez el puente. Debido a la situación, la empresa contratista de EPM que trabaja en la zona tuvo que conseguir una lancha para transportar a los campesinos. El Johnson lo tiene en estos momentos. Está la empresa Rejo Costa colaborando con el acceso para pasar para acá. Obviamente EPM debe estar al tanto de esa situación porque al fin y al cabo es el que debe estar pendiente de esta situación. Se les está garantizando el transporte de las comunidades de Teque y Unipicá con un Johnson, pasando de un lado al otro, pero el nivel sigue, sigue subiendo y la cosa está pues bastante complicada porque debido a este llenado tan ligero, digámoslo así, porque no estaba previsto que se tuviera este llenado tan ligero, pues todo se está improvisando como se dice. EPM nos había dicho a nosotros que ellos iban a contratar un ferry para garantizar el transporte de estas comunidades. Son seis comunidades de las veredas Teque y Unipicá que hoy están afectadas. Según el Edil, toda esta situación ha afectado la economía en el municipio. Los comerciantes de nuestro pueblo, aquellas personas que venían a mercar a nuestro pueblo, pues se han venido, se ha evidenciado que la baja de ventas es crítica, entonces ellos también hoy se han declarado afectados por esta inundación. El municipio en estos momentos no cuenta económicamente con dineros para suplir esta necesidad, pues al fin y al cabo nosotros tenemos por entender que esta situación la generó empresas públicas, entonces estamos llevando el debido proceso para que a estas personas les llegue la ayuda lo más ligero posible. Algunos mineros artesanales todavía permanecen en el casco urbano de Sabana Larga, alegando que aún no han sido indemnizados. Por su parte, Extracámaras, un funcionario de Hidroituango, manifestó que solo faltan 30 familias para liquidar y que el resto no tendrían por qué estar en las orillas del río cuando ya las cuentas están saldadas. Y los habitantes de Cañas Gordas recibieron muy buenas noticias. 7.627 millones de pesos fueron entregados por la Gobernación de Antioquia para la ejecución del proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Sin agua potable y un adecuado sistema de acueducto y alcantarillado, así permanecen algunos barrios del municipio de Cañas Gordas. Y darle a un barrio muy importante de Cañas Gordas, del barrio Versalles, entregarles agua potable que nunca la han tenido. Esta situación será parte del pasado luego de los 7.627 millones de pesos entregados por el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, con los que esta comunidad podrá disfrutar de un buen servicio de acueducto y alcantarillado. Ya el proyecto está viabilizado, está aprobado, ya se firma el convenio. Señor Gobernador, hoy nos trae la gran noticia y estaremos ya en el proceso de adjudicación del contrato. En total serán 2.500 familias las que se verán beneficiadas con este proyecto. Vamos a poder tomar agua tranquilamente y gracias por la ayuda del señor Gobernador. Le damos muchas gracias y estamos felices y es mucho desarrollo para nuestro pueblo. ¡Qué alegría! En tres meses se iniciará con el rompimiento de las vías para la ejecución del proyecto. Ahora vamos con información económica en Tele Santa Fe Noticias. Aunque se han incrementado las ventas de algunos productos por Internet, muchos santafereños por desconocimiento o temor se cohiben de comprar por redes sociales. Aunque tradicionalmente las personas en Santa Fe de Antioquia prefieren hacer las compras de manera personal y presencial en un almacén, algunos jóvenes prefieren hacerlo virtualmente. Por Internet puedo tener más facilidad en descuentos, por ejemplo, que son ofertas en ropa, en tecnología, en zapatos, en páginas oficiales de tiendas que ya le dan ciertas ventajas a uno para comprar en cuanto a económicas y en cuanto al tiempo más que todo. Muchas de las personas no compran por este medio, por desconocimiento o por temor a ser robados. Pero quienes tienen ya la experiencia de comprar vía Internet manifiestan que hay varias formas de corroborar si el vendedor es fiable. Tienes que fijarte en el historial de esa persona, en cuántas ventas ha concretado, de qué ciudad es. Tienes que fijarte más que todo en las plataformas, por ejemplo, lo que es Mercado Libre. Tienes que fijarte si la cuenta no es una cuenta falsa que te quiere robar. Tienes que fijarte muy bien en las ventas que él ya ha concretado y en los comentarios que sus clientes le han dejado. Ya si son páginas oficiales como Dafti o estas páginas de ropa, ya si es un poquito más seguro ya que eso es ya páginas oficiales. Dice este joven que comprar virtualmente tiene muchas ventajas. Te ahorras dinero en viajes ya que no tienes que explotarte hasta Medellín. Por ejemplo, la mayoría de las páginas o de estas plataformas, si es envío a ciudades principales como lo es por ejemplo Medellín, estas páginas no te cobran el envío. Entonces, por ejemplo, si tienes algún familiar en las ciudades de Medellín, por ejemplo, como lo hago yo, entonces ya que llegue donde ese familiar no cobran envío y ya con ese familiar te queda más fácil mandártelo a ti y ya te ahorras ese dinero por parte del envío. Hacen muchos descuentos, entonces un blue jean que por ejemplo vale 200 mil pesos te puede salir en 120 o en 150 o unos zapatos que valen 300, más o menos a la mitad del precio que son 150. A eso te regalan el envío si estás por ejemplo en Medellín, si son por ejemplo instrumentos o tecnologías ya en ciertos días hacen ese tipo de descuentos. Hay quienes aseguran que este tipo de mercado promueve el sedentarismo y que esto nunca cambiará la sensación de ir personalmente a un almacén. Pero en cambio otros piensan que comprar virtualmente ahorra tiempo y dinero para luego salir a hacer deporte. Vamos a una segunda pausa y ya volvemos con información deportiva en Tele Santa Fe Noticias. Movilidad gratis en Santa Fe de Antioquia, mototaxi gratis para el mercado de frutas, dulces, artesanías y comidas tradicionales. Llame ya a Conservicios al 853-1311, a TransTuripaz al 853-2428 y a Co-Transfe al 853-1162. Oficina de Turismo 853-1136 extensión 5. En Gerard Spa estamos de aniversario y queremos agradecer a Santa Fe de Antioquia por su acogida en el municipio. Por eso queremos ofrecerte un mejor servicio. Nos trasladamos hacia el Centro Comercial La Contaduría Local 22 en el segundo piso. Ampliamos nuestro portafolio de servicio, terapia de bienestar, auriculoterapia para el manejo de la ansiedad, comercialización de productos cosméticos, depilación hindú, pestañas pelo a pelo, tratamientos de moldeo, posoperatorio, rejuvenecimiento facial y convenios empresariales. Disfruta de nuestros servicios con descuentos del 20, 30 y 40%. Visítanos. 45 vehículos del Club Jeeps recorrieron las calles de Santa Fe de Antioquia. El objetivo era mezclar la aventura con la arquitectura y la naturaleza de la ciudad madre. Uno de los principales propósitos que tienen los participantes de este certamen que estuvo en Santa Fe de Antioquia es recorrer todo Colombia en sus jeeps. Para este evento específicamente que se llama God Topless Day, que es específicamente un evento a nivel internacional donde Estados Unidos invita a Medellín a través de Bogotá. Nosotros quisimos participar porque este es el onceavo aniversario de God Topless Day como una muestra o como un objetivo que tiene Estados Unidos de recibir el verano después de haber pasado el invierno. Y la idea es quitarle la carpa a los carros, estar completamente libre, las carpas, las puertas y disfrutar en familia con los amigos, con las esposas, con los hijos. Y quisimos que fuera Santa Fe de Antioquia por el clima, porque sabemos que es un ícono a nivel nacional como pueblo ícono y antiguo y que sabíamos que la gente iba a disfrutar mucho, no solamente de la arquitectura de la ciudad, del pueblo y sino de disfrutar del clima, porque queríamos mostrar. En el momento no hemos tenido la primera salida internacional, pero sí hemos ido hasta la Guajira, Punta Gallinas y tenemos como planes ir a Alaska en 7 años, o sea más o menos en el 2024. Dentro de este club también hay yiperas que se atrevieron a pasar los obstáculos de esta pista natural a orillas del río Tonusco. Solo dos mujeres piloto, Manuela y yo. En total 45 GIFs de diferentes modelos estuvieron exhibiendo la fuerza de sus motores en Santa Fe de Antioquia. Y ahora vamos con información del entretenimiento y cultura en Tele Santa Fe Noticias. En el mes del profesor quisimos preguntarle a algunos santafereños por qué es importante recordar a los docentes y qué es lo que más recuerda de cada uno de ellos. Esto fue lo que nos contaron. La nota cultural de la semana es patrocinada por Mercabelleza. Durante este mes se celebró el Día del Maestro en muchos lugares de Colombia. En Tele Santa Fe Noticias como homenaje salimos a las calles a consultarle a las personas cuál es el profesor que más recuerdan y por qué motivos. Me acuerdo del profesor Mario Correa porque nos colocaba muchos trabajos y también nos enseñó mucho sobre la materia que él nos daba que era español. Al profesor de filosofía Eduardo Andrés Perdomo por el tipo de persona que es y por las enseñanzas que me dejó mucho en el colegio. La profesora que más recuerdo es la profesora Virgelina Alcaraz de primaria. Estaba en primer grado y la recuerdo por algo muy característico en ella y era que siempre la encontraba uno todos los días en la puerta recibiendo sus alumnos y entonces al mismo tiempo pues la alegría de ella irradiaba en nosotros y ella decía ustedes son mi razón de ser, son mi alegría y entonces eso es algo pues que me marcó y que nunca pues voy a olvidar. Un profesor de séptimo grado que se llama Ramiro, lo recuerdo mucho porque nos ponía a aprendernos muchos poemas y eso era una locura porque uno casi ni se acordaba y ahí mismo que no, que el poema, que el poema y que lo teníamos que dramatizar y todo y eso pues lo recuerdo mucho por eso. El profesor que más recuerdo es el profesor José Félix Cerna. La forma de darnos clase era muy despreocupada, la forma de hablar, como nos mostraba sus temas además de que era muy apasionado por sus clases. Así hemos llegado al final de nuestro semanario informativo Tele Santa Fe Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal Tele Santa Fe, puede seguirnos a través de YouTube o puede vernos a través del Canal 3 de la Parabólica Local. También puede contactarnos en el 853 3090 para que realice sus denuncias. Nosotros continuaremos con más información el próximo domingo para que ustedes estén bien informados. Hasta pronto.